Al final del final El camino no va, donde tú quieres llegar Como Jack Kerouac, siempre contra el viento Aquí nunca es buen momento Nomadas sin ciudad, cansados de esperar Mira la carretera, ves los días pasar ¿Cuándo vamos a parar? No hay canciones en la radio que hablen de lo que soñamos No hay futuro ya pasado y el presente no se ve Nunca vamos a volver La distancia nos acerca Te sientes vivo En el andén Esa sensación de no haber perdido tu tren ¡Suscríbete al canal! No me preguntes por qué Nunca vamos a volver Te sientes vivo En el andén Las cuerdas rotas Lo saben bien Te sientes vivo En el andén Esa sensación de no haber perdido tu tren